64 armas traumáticas incautadas fueron presentadas por las autoridades producto de actividades llevadas a cabo en contra de la delincuencia en la región del Magdalena Medio durante el año 2023. A mi espalda tenemos en estos momentos 64 armas traumáticas, esas 64 armas traumáticas las hemos incautado en lo corrido del presente año, lo que tiene que ver desde el 1 de enero al día de ayer 6 de julio. Tenemos 64 armas traumáticas que hemos sacado de circulación y aquí hay algo muy importante, que más del 50% de esas armas que corresponden a 32 armas traumáticas han sido incautadas aquí en jurisdicción de nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja. ¿Esto qué significa? Que hemos sacado estas armas de circulación y ustedes también a través de los medios de comunicación han venido difundiendo cómo estos delincuentes utilizan estas armas traumáticas para intimidar y para hurtar, para atracar y para lesionar personas. Tienen un final que estas armas van a ser destruidas a través de la industria militar de Indumil. El comandante de la policía Magdalena Medio explicó que este tipo de armas pueden llegar a causar heridas letales. Asimismo, los delincuentes han venido modificando este tipo de armas, haciéndolas más peligrosas. Estas armas traumáticas, a través de su cartucho, a través de su proyectil, se pueden convertir en letal. ¿Letal en qué forma? En letal es en la distancia donde puedan utilizarla o accionar esta arma traumática, digamos a menos de dos y tres metros, puede ser un arma letal. Cuando dispara un ejemplo a los ojos, cuando dispara un ejemplo aquí en el sector de la Cien, se puede envolver un arma, un tema de una lección muy grave y que lo hemos tenido. Ustedes saben que ustedes, como digo, lo han venido difundiendo a través de los medios cómo intimidan y cómo personas han salido lesionadas con eso. Y otra cosa también que es muy importante decirle es que estos delincuentes han venido modificando estas armas traumáticas, las modifican en su proyectil, le cambian el proyectil de goma que tienen estas armas por un proyectil muy utilizado de plomo, de plomo especialmente con el tema de los revólveres, que ese proyectil se vuelve volátil al momento de manipularlo y lo hacen que pueda entrar en el cañón del arma traumática. Según lo manifestado por un coronel de San Juan, portar un arma traumática no está tipificado como un delito, sin embargo se debe contar con un permiso. Había un plazo para que todas las personas que tienen un arma traumática lo fueran y las, digamos, que las legalizaran a través de un procedimiento que se estaba haciendo con el gobierno anterior. Ese plazo terminó en el mes de marzo, el 4 de marzo específicamente, y ya hoy en día quien porte un arma traumática debe tener toda la documentación para portar esta arma traumática, que es que la marcan, la industria militar la marca y le dan un permiso para porte, como un permiso muy similar al que se utilizan los propietarios de armas de fuego que en estos momentos los que tenemos o los que tienen armas de fuego pueden tener y andar con un arma de fuego con su respectiva documentación. El permiso, digamos, que lo da la industria militar a través de unos requisitos que debe cumplir esta persona, digamos que ellos son los que validan las características de las personas y quiénes son a quienes les dan el permiso. Como hoy en día, a no a todas las personas le venden un arma de fuego, entonces hacen un estudio los de la industria militar y ellos son los que autorizan el permiso. Las autoridades continúan invitando a la comunidad a denunciar cualquier delito o actividad sospechosa a la línea de atención 123 o al número de cuadrante más cercano.